hola amigos de youtube como estan? hoy vamos a dejar esta camara para mi primo a mi hermana a mi primo la metió como es? bueno yo le explico chicos para mas facil esta camara la vamos a dejar grabando alla para que felipe este estudiando y le vamos a hacer una pequeña burbita venga vamos vamos ahi esta mi perra haciendo pipi no se que esta haciendo porque esta cargando mis celulares vamos no se que por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui esta mi de bolsa por que yo lo hago asi bueno 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 se fue anda en bici y yo ya vuelvo ya vuelvo si esta ya esta en la esquina que esta viniendo vamos a dejarlo aqui no como el siempre lo que va a hacer primero es venir de bici y la va a dejar alla la bici y bueno y vamos a dejar aqui esta camara como siempre esta ahi pero la va a dejar aqui ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene ahi esta hola felipe miren esta es la bici de mi hermano esta es la bici esta es la bici miren ee y 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 Felipe se está quemando la casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice que están llenas las casas? Sí, vamos a dejar otra cámara que está acá Está aquí, miren Mi hermano se fue al baño Y vamos a dejar esta cámara Es igual, obviamente Vamos a dejarla aquí En este muro lleno de cosas Ahí la vamos a dejar esta cámara Porque Luz va a venir También se fue, se fue Y va a venir y se va a tirar así Se va a hacer la puerta Y veremos cómo reacciona La cámara, la cámara sigue estando allá Miren Sigue estando ahí Desacuerdo, perdón Pero sigue estando aquí y la otra está allá Miren 000 No, 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 no Miren No, no 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 Vamos a dejar la puerta ¿Qué ha hecho? ¿Qué hacía caído? ¿Felipe? 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 Ya vengo, ya vengo, ya vengo No sé qué dale para que se pase No sé qué pasó No sé qué sucede, estaba así Me acuerdo Pará, pará, pará Vamos a llevar este trapo Felipe, no limpies Espera, vamos a meter Mira, mira No, tira la cámara Vamos No 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 No, no ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Estaba reasustada Te hacemos una broma antes Y te dejamos esta cámara encendida Justo aquí Y la otra por allá Y la otra allá Y la otra allá Vamos a ver 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 Dale, dale, vení Suscríbete a este canal Baja la campanita Tócala Y ven a mis videos Fíjate todo Adiós Adiós Adiós